y el exit de los silvanos, vamos a hacer las cartas por el lado un Bill Menkei, un Pushing Revast, un Jassy y un C102 un C107, otro Altair, una Nova y un Deltero oye el Pax Atelaide era demasiado atela para mi ojo yo tengo Falco, Tercera Creation, Wugnir y Varian Hope un Búho un Clip of Steel, un Vaxia y un C107 estoy chato de la... oh, esto es el mejor sobre el pack otro Chihuahua, otra fusión de Fuego quiero que me gane, él no me ganó, quiero que me hagáis con este sobre dale A un Femole, un Esquivel de Relation Light el Chabón de Fuego y un Chabón de Fuego no me ganáis un Oso un Tato, una Venko seca y un Dante un Fuego de Parque del Fuego el mejor cosa de esta hora otro Yatou se me acabo la suerte chicos, no creen mas de mi y otra vez el Shadow Future Un scale Han salido tres dantes Si van salido tres dantes Y un Leyten Yo tengo una Perfuma Park, un heraldo Un Yatou y una Unir Estas cartas son buenas Una bestia Perrant Up, Shadowcore Y otro Armadick más Otro Armadick Yo voy a armar una vez en tres Tenis tres, tenis Armadick Mucho Un C2 Y un C2 Yo tengo la Buscadora de los Monarcas Un Vian, un Yasi Esto fue el pack de los Wyrm Otra Gozarsa Otro Chigüen Otra Segre y otro Shadowcore Cuidado que se caiga en esto Un F2 Un Naked Rocklandish El campo de los Shadow Y el Policero Tengo otro Altair Diamond A Will, Monster, Appear Y Jules Diamond es el segundo, no? Caleta, caleta, mira ahí hay dos Han salido caletas Un Lobo Cuatro Tibernos Un Bacchia Un Boy Expansion Un Mir Y la Rada Y la Rada Ahí esta Yo tengo una agarrada silvan hasta que voy a mi cuarto Dante Y un Swanee ¡Mi cuarto Dante! Un Flash Knight Otra DNA Una Materasu Y un... Han salido pocas DNA porque eh Que dentro de cuatro Un Shadow Griss Un Drotter Un Janssen Pack Y un Boy Black Con suerte está haciendo base de Janssen Eh... No habla Harmadik, no Dice Janssen ¡Ah! El... El... Sí? Fue un pantalón de sobre Necroz, Sinistro y Shoggen Amaterasu Y Shadow Core Un Galaxy Tirano Un... Un Durandal Un disco Y una Princesa Y una Princesa Nuestro Alan está cargado Un Harmadik Un Harmadik Un Sceptre Y otro Harmadik Vamos con... Cuatro Tendrías que tener seis para dos bases Tendrías que tener seis para dos bases Tendrías que tener más solecitos La primera Dianoea Jugamos recién Sincere Otra Rank Up Y otro Janssen Yo tengo una Princesa Un Sabor Un Sork Un Vaxia Y un Sandsara Un Fogon of the Dragon Un Satellite Un Satellite Un Dancin Fat Y un... Trompete ¿Sabes qué pasa? Hay que ordenar después todo Sí Un Shadow Dragon Un Sabor Un Amaterasu Y un Lighting Lord Un Drawn... El Drawn Mistyl Una... Crippness Un sobre malo Y con gana La mascota con gana Un Sarda Un Horus La Fusión de los Leadores Y un Primer Movimiento Y un Primer Movimiento También es todo el Izone Sí Un Shadow Beast Una Shadow Fusion Y un Sky Blaze Con un Medagon Arca de Fuego Falta la Jalea La Angelia y una Falta más Sí, faltan más Jalea Un Artifact Me quieres ver en la Jalea Un Runae Un Runae Otro Virgen Y un... Tachón Y un Tachón En honor a Vacura Un Chaval de Fuego Un Rotomipillón Y un Panzer Draven Yo tengo una Gladiota raro Un Eye of the Void Un Eye of the Void Un Eye of the Void Una Will Monstra Peer Y un Tachón Un Tachón Un Tachón Un Tachón Si fuera Tachón Se podría jugar con... Un Infernoid Un Nobles Otra Chequinaga Creo que es la segunda Sí, la segunda Y un Sunset La segunda de los... Las Chequinagas Creo que yo tengo la tercera Trampolín 62 Otra Chequinaga Y un Antra Un Chirmon Un Stew Un disco Y una El pack de los... De los Cliffhorns Miren, aquí todos echaban de menú Otro nunca No, no lo echamos de velo No lo queremos La magia y otro santo Muy bien El Cirrus Un Arus Otro pack Un pack Y un... De Monarchia Perú Un Oso Otro Jansin Un Triverno Y una Gugn Creo que han salido un Jansin por cajita entre comillas Eh... Con tanto Jansin que no han salido Puede ser, sí Un Heraldo Un Jansin Pack Y otro Moral Tach Muy bien Muchos Moral Tach Un Flash Knight Un Chihuahua Un Chiquinaga Y un... Un Amesau Una Dionea Otro Siu El Equipo de los Choules Y un Trompeti ¿Vamos con una de estos sobres? La ronda de sobres Sí que es con los sobres también Sí, somos Lomeo en realidad Yo tengo un Artifact Swipe Un Asilo Un Charity Al que no queremos No Y una del Choules Fusion Yo me compenso con esa Yo me paso en tu con la del Choules Fusion Un Choules Dragon Un Essay Cavalry Un Polo Riches Y un Boytnatch ¿Qué sacaste tú? La... El Perfum Apple Un Razer Un Yector ¡Yo la Venco! ¡Yo la Venco! ¡Maricamos! Quisiste apostar solo porque viste el sobre Maldita basura Le damos un Panzer Un Scout Un Razer Melonarca Y un Choules Code Yo tengo... ¡Basura! No voy a mencionarlo ¡Basura! Aunque a la gente le duela que le diga basura algunas cartas Hay que hacerlo Un Apple Un Sinter Shadow Game Un Michael Spring Y un Pullout Con su Pullout 1 Muy fluido No es cierto La tercera de novia Una Sacrifice Un Razer Y un Shadow Fall Vamos con 5 de antes ¿Cuál era tu predicción de antes, no? Eh... 5-6 Shadow del Gris Un Dural Touch Un Número 99 Y un muro que se usaba mucho en el Nacional de Minas Kygor Gun Tra... Basura... Basura... Un Panzer Dragon Un... Tengo una cagada, bueno Si ven la cámara Un Triverno Y la... Equipo de los... A ver que tengo yo Voy a tener una cagada Yo tengo un Altair La Quinta Denko Seca Una Rank Hat Magician Y un Lord Un Lord Un Prestuban Un Sephira Un Aurea Y un 607 Uy David la hay mascao con ganas Buenas, no Pero... El Dante es pelo menos que se ve bueno Y el... Hanfran Y el Hanfran Yo tengo un Cyrus ¿Sabes quien? Pa' atras Pa' atras Pa' atras No caen mas arriba Un Jinso Un Disco Y un Steel Otro pack Con ganas de ser Clif Nos robamos un poquito de eso Nos robamos tres casas aquí Un Cotón Estraga Un Sephira Un Sfuture Y un Shadow Clif La gana de cartas Un Richards Ya este creo que la vasco Si es la vasco Un Cruf of Beard Un Nighting Un Jassy Y un Lighting Yo tengo un Falco Un Sky Un Pat Y un Demon Arch Eru Nos salieron los DENES ya Salió como los DENES Si, salieron como cargados los DENES Al inicio Un Sinjo Un Delteros Y el Shadow Clif Una Princesa de los Negros Un Duranda Un Bache Y un Wendy Le tengo una Bestia Un Core Una Winda Y el Sexto Dant Creo que ese fue un War Pack también Muy bueno Un Shadow Drawn Si Un Yotou Y la Fusión de Fuego Y un Shadow Tide Todo Vipade Una Mozarta Un Yotou Negros de Bunky Y un Moral Tide Le tengo una Voice Expansion Un Moral Una Zafra Y una Space Rap Co Un Ambu Un Estero Un Gasolina Un Yaxi Y un Antra Se le acaba la Gasolina Se están matando los sobres ¿Qué esta wea? Menos mal que han salido pocos No han salido 3 Osos ¿Qué esta cosa? El Mega Riza Y el primero de los Dragones Otro este Valedon Una Oria Una Sansara Y la segunda Angeli Tenemos otra Jalea Bien Tengo otra Dainoia Un Numero 62 Un F Y el primero de los Dragones ¿Qué número? Un Performal Un Horus Shadow de Fuego Un Wendigo ¿Cuantos sobres quedan? Una busita tenemos 3 6 Tenemos 9 9 sobres Reparte los TRIGGERES ¿Ah? Reparte los TRIGGERES Un TRIGGERES Un Shadow of Sinister Games Un Oria Y un... ¿Quién tu? ¿Quién tu? ¿A quién le sale la mejor TIN? ¿Eh? ¿A quién le sale la mejor TIN ahora? Deja de abrir con este sobre que esta abierto Ya Un Raybrensor Ness Un Eidragón Un Delteros Y un Circe Y ahora todos abran sus sobres Y después muestran su mejor TIN Entonces abrimos los 3 sobres el TIN Si los 3 sobres y después lo muestran todo justo Para mostrar la mejor TIN Y ahora todos los 3 sobres Y ahora los estoy matando Jaja No salio nada bueno Veamos ¡Vamos! ¡Vamos fuerte Yay Yay! Veamos cómo les van No, no quiero ganar yo ¿Quién quiere partir? Eh debe partir Ya ¿Le damos la estrela del tiro? ¿Las 3 razas no se como queráis? yo estoy ordenándola un flujo agruposito un altair un rey rector nes mis tres raras mis raras fueron la silva un altair creo que ganaste en rara y un botón pulso yo tengo un cv43, un super heavy que revive y una que esa cosa cual quien ahora está la ultra, ya la ultra un chivon y un zapper yo tengo un scout, un megakayus y un chivon, creo que voy ganando un megakayus un 62 y una dn no creo que el paté contigo el scout igual sale cual quien ahora pero es que el dn es mucho más caro que el scout la segunda, dale un chavol de fuego y un young single pack yo un foreign scripts un clayator y una guni una materasu un jazzy y un dino nos ganó ahora lo estamos esperando ya la sube no está agachando a todo álvaro la erupción de los monarcas un later world warrior y un chavol pucho aquí nos ganó yo tengo un avalon, un jinso y un primero de los dragones yo tengo un cañón de fokoul y dos young single eso fue esta super mega ultra apertura muy bien chicos después de abrir mucho, mucho sobre tenemos lo que es el catastro de cartas vamos a mostraros por arquetipo y las cartas caras así que vamos a empezar primero con los suculentos que es los boninavis lo más hermoso tenemos 6 dantes de 200 sores y tenemos creo que la misma cantidad en virgilio creo que un poco más o uno más 7 tenemos 7 virgilios y 6 dantes eso es lo caro de los boninavis antes no es tan cara pero igual es bonito tener uno se usa uno por uno cada dos dantes de mi cidade en realidad o sea uno cada tres pasa tela pasa esto así ya 2 3 4 5 6 8 delteros tenemos en trivernos creo que la misma no un poquito menos tenemos 6 trivernos vamos a los diamond 1 2 3 4 5 6 diamond tenemos creo que la misma cantidad en lo que es de nebs y de las novas tenemos 4 faltaron 2 para la base completa para hacer 2 bases vamos con lo que es los clifford que son solo 3 cartas o sea hay 3 tipos de cartas en realidad partimos con los los discos son 7 discos nada más ni nada menos los scouts son 2 4 6 ahí tienes 3 3 más o sea 2 más tenemos en total 5 steel y se juegan da 2 a 3 o sea puedes vender una base con 2 steel que una con 3 para la comunidad del yugito aquí está feliz bien vamos con lo que es la lucha 2 lo que la gente me anda buscando en realidad como el paso más fácil de armarse son 5 constructos sorprendentemente solo 2 winda una de las cartas más difíciles que salga del pack al parecer 4 check-in-a 4 check-in-a se desarmaron así el shadow fusion son 5 si no me quedo claro si son 5 pasame los las shadow fusion 6 son 3 en cada mazo y en sinistro el shadow game llevo 4 ahí llevo de las 4 ahí llevo 10 o sea chicos sale hasta sale como una cada mucho 20 sobre una cada 20 sobre más o menos es el rato luego artifact 2 signi 2 signi 6 santu oh dios y 6 moral techo sale poco el ignition en realidad yo pensé que iba a salir más supone que esta era la corte? se supone que salía poco se mostró que en los videos de la demás gente salía bastante poco pero el ignition salió mucho mucho menos que eso ya entonces vamos con lo que es Janssing lo Janssing voy a pasar no mostramos el vaxio porque no esto es como el más es como genérico tenemos 5 6 7 8 9 para hartarnos de yasis y a todos tenemos 2 4 8 se fue acomodado por mazo si no me equivoco 3 pero algunos juegan 3 algunos hombres arriesgados juegan 3 tenemos 6 8 10 12 mucho 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 chihuen para regalar y vender luego los pads vienen 2 6 8 10 11 pad y 4 4 creations bastante 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 2 2 2 2 2 en 200 1 cada 100 es absurdo 3 3 3 3 3 3 3 3 1 cada jirume lo mismo con la angelis 1 cada 100 sobres 1 cada 100 sobres estamos subiendo un poco de nivel 4 harmadik son 1 cada 50 cada 50 sobres y 5 y 5 1 cada 40 sobres 1 cada 40 sobres 1 cada 40 sobres 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 1 2 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 10 10 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2